Termatalia, centro de negocios internacional del turismo de salud y de la industria termal, es la única feria internacional de turismo termal de la península ibérica. Del 15 al 17 de octubre de 2010 cumple su décima edición. Termatalia vuelve a convertirse en el centro de negocios internacional del sector, fomentando el desarrollo en dos ámbitos, turístico, para promocionar la comercialización en destinos de turismo de salud e industrial, a través de las novedades en equipamientos y tecnología. Esta cita posee la peculiaridad de ejercer de puente de conexión entre Europa y América Latina, con la presencia de empresarios y profesionales de ambos continentes. Se celebra en el recinto ferial de Expo Urense, con el apoyo principal de la Secretaría General para el Turismo del Gobierno Gallego. Con la participación de más de 25 países, las acciones principales están orientadas a fomentar el negocio y al mismo tiempo estimular la demanda del consumidor a nivel mundial. Se trata de una cita ineludible para los profesionales del sector del turismo de salud y de la industria termal. En Termatalia, los balnearios, centros de talasoterapia y spa y los destinos termales de todo el mundo, tienen la oportunidad de promocionarse ante mayoristas y agentes de viajes en la bolsa de contratación turística. Proveedores de bienes de equipo, cosméticos o constructores, encuentran aquí una excelente oportunidad de negocio. Junto al área de exposición, Termatalia incluye entre sus actividades un amplio programa temático en el que toman parte expertos de prestigio internacional y en el que se presentan experiencias, como en el caso del Encuentro Internacional sobre Agua y Termalismo, que en 2010 celebra su sexta edición con tres jornadas, Hidrología Médica, Turismo e Innovación y Encuentro de Ciudades Termales. Otras acciones, como la Bolsa de Empleo, pondrá en valor las necesidades laborales del sector. La multidisciplinaridad de Termatalia la lleva a promocionar y fomentar en cada una de sus acciones la cultura del agua, también entre el público general. La feria cuenta con tres puntos dinamizadores importantes. El espacio balneario, que recrea las distintas áreas de una estación termal. El bar de aguas, que ofrece la degustación gratuita de más de una veintena de aguas envasadas de diferentes países. Y por último, el área de fisioterapia, en donde los asistentes a la feria podrán disfrutar de un tratamiento aplicado por profesionales. Rutas termales, exposiciones y sorteos de estancias en balnearios son otro de los atractivos para el público. Así es Termatalia, un salón con sede en la ciudad termal de Urense, desde el que se abre una ventana mundial para el turismo de salud. ¡Suscríbete al canal!